Esa vez de... El biochip... Cuídalo bien... Por mí... Oh, Shaki... Vamos, Shaki, resiste. Pienso en tu familia. Nike City es... triste. El señor Wells ha fallecido. ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? ¿Qué? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional. Solo necesito un destino. Vamos a la clínica. Su familia no debería verlo así. Por supuesto, entendido. El señor Deshon lo espera en la habitación 204. Vamos. Hay esperanza todavía, Shaki. Nos vemos en Primera División, Jack. Encima está lloviendo. Encima está lloviendo. Adiós, Shaki. Aquí. Nos veremos pronto. Vamos. Déjame pasar. Te espera. Bueno, otra mirada. WNS. N54. Hasta en los canales, piratas. Estáis en todas partes. Maldito dinero. He perdido a mi mejor amigo. Al único amigo que he tenido. ¿Tú qué coño crees? Eh, cuidadito con ese tono. Se desangró en el asiento. Ha muerto. Bueno, nada de oír eso. Tienes reír. El único que te importa es lo único que te importa. No ha sido suerte. Por fin buenas noticias. ¿Buenas noticias? Seguro a la Saka. Muerto. ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? ¡Has liquidado al puto emperador! ¡A su majestad! ¡Cualquiera que tenga que ver con este desastre se puede dar por muerto! Tú eres el que nos ha metido en este lío. Vaya mierda de info que tenías. ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal. Además, nadie os dijo que os cargarais al viejo. No fuimos nosotros. ¡No jodas! ¡Déselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando! ¿Cómo te voy a traicionar en cuanto pueda? De acuerdo, siéntate. Hay que planear la estrategia. Otro lugar, otra identidad. Pero primero, la cara la tienes llena de sangre. El baño está ahí. Ven a limpiarte, anda. Sí, la sangre de mi amigo. Eso es lo que ocurre. Sí, obviamente. Mezco. ¡Déselo aandear! A ver que hay de útil por aquí ¡Oh, maldición! ¿Pero qué? Carajos No me queda otra, Ude Recuerda, es nuestra primera charla Dex, ¿qué coño haces? Ni breve, ni gloriosa ¿Qué? He traicionado a Drex y me matan Esto es todo ¿Esto? ¿Esto? Hola ¿Estás bien? Mejor que nunca Pues no lo parece No sé ni quién soy, soy mucho conocido No te puedo, eh, eh, buen rollo ¡No te puedo, eh, buen rollo! ¡Uh, pa, pa, uva! Soy Johnny Silverhand ¿Quién se cree que soy? ¡Obvio! ¡Aquí estamos! Ahora sí Esta noche voy a... Estúpidos fans Voy a despedirme de todos vosotros Esto es lo que se siente Vivir en Nice City El dinero es el dinero Todo tiene un precio Estáis malgastando vuestra vida Siguiendonos como perritos Groupies Hagan algo con su vida Al menos hagan mejor Johnny, espera No tienes por qué seguir Aún puedes cambiar de idea Ya no soy como tú ¿Quieres que me raje? Eso es más bien típico de ti ¿Sabes por qué? Porque siempre has sido una puta nenaza, Kerry Te daré un consejo Por los viejos tiempos Deja de serlo Es hora de entrar en el futuro Llegas tarde Aquí mando yo Y yo decido quién llega tarde Adentro, antes de que me arrepientas Soy Juancito Mano de plata ¿Quién se cree que es eso? Soy Juancito Mano de plata Los muelles están en llamas Pacífica aislada Sin electricidad Hay T.B.P. en todo, Watson ¡Hijos de puta! Se está liando muy parda ¿Cosa nuestra? Cosa de Johnny Wayland distrae a Arasaka Para que no se fijen en la torre ¿Y los daños colaterales También son parte del plan? A ver, Thompson Que no te has metido a monaguillo Son lentejas, tronco Qué gana de disparar A cualquier cosa ¡Ya! Si esto fuera el GTA V Este edificio Ya hubiera volado en pedazos ¡Objetivo localizado! ¡Dale, caña! Estos tienen menos puntería Ahora van a ver Lo que es La diversión No sé ni quiénes son Pueden ser niños Pueden ser Monje Pueden ser Vegano Pueden ser Políticos Yo le disparo Voy a ir a todos No me importa nada No me importa nada Quiero guerra ¡Disparo! Tomen Por si Me quedaba dudas Sea Ahí nomás ¡Pero no sé ni a dónde! ¡Qué plan! Poner las cargas En el aztecho Por si me despierto La gravedad Te encargue La acción Pachaca los cimientos La torre se derrumba Caos Gritos Se baja De todo Se creen bien Me conecto Y ahora Si es Spider-Man Los pájaros vuelan Come los gatos Cagan las ratas Murphy No me jodas El servidor no es para que juegues Anuncio de evacuación Que salga por todas las frecuencias Y sigamos Joder Pero ¿Quién ha escrito esto? ¿Tengo que responder a eso? Coño Johnny Te has pasado siete pueblos Y eso lo dice una fricaza ¡Vamos! ¡Fuego! Y ahora ¡Eso es! Los huevingues ¡No os pongáis atidos! No me importa nada Acabo de morir Nací de vuelta Soy Johnny ¡Tengo un problemilla por aquí! Pero ahí nomás ¿Dónde crees? ¡Sufrimos muchas bajas! No me importa Tengo una puntería Presionando ¡Ningún! Lo cazó con Nerales Lo buscó con cuidado Lo persiguió con Tenedores Y Esperanza ¡Johnny! ¡La carga! ¿Qué carga? Yo me lo tengo que poner a la carga Coloco la bomba En el ascensor Y No sé ¿Cómo se llamaba la bomba En Bushido 2? ¡Acaba ya! ¡Hay que largarse! ¡Vamos! ¡El demonitrón! Esto está listo ¡Vienen élites de Arasaka! ¡Hay que pirarse! ¡Dispara los cables! ¡Dale escaña a los rotores! ¡Ya vamos! Aún no he terminado Tengo que subir esto a su subred ¡Lo sabía, joder! Esto no es por Arasaka Toda esta mierda es por tu piba, ¿verdad? Tú no podrías entenderlo, Rogue Búscate la vida Si quieres abrirte de aquí Tienes cuatro minutos Puerta abierta ¡Vienen los cabrones de Arasaka! Te quiero, Spider Me quiere todo el mundo ¡Quien se cree que soy! ¡Hombre ha caído! ¡Toma en su posición! ¡Toma en esa posición! ¡Cerrá de los... Cerca del punto de acceso! ¡Pincha! Mola el rompehielos Extranjero, ¿verdad? Ojalá conociéramos a alguien Que pudiera cambiar el protocolo de la subred Me despoño ¿Vas a ayudar o qué? ¿Las arañas hacen telas? Es hora de cazar moscas Gracias, Morf Ahora... Solo cosiaca ¡Hostia puta! Salimos en la tele Salimos en la tele Y ahora vamos a la torre Arasaka Que está siendo evacuada Después de que una organización terrorista Sin identificar Publicara un manifiesto Con amenazas de violencia Los terroristas aseguran Que desean literalmente Derribar un monumento Al colonialismo corporativo El alcalde de Night City En Bolo, Ulricha Ha publicado una declaración En la que asegura Que la ley Actuará con toda su fuerza Ante cualquier acto de terrorismo Ahora vamos con nuestro reportero En la torre Arasaka Esperemos que pueda aclararnos Un poco la situación Todo preparado Ahora nos abrimos Están subiendo A la azotea ¡Deprisa! Venga A la azotea ¡Atacad! ¿Pero qué dicen, locos? ¡Noooo! ¡Me acaban de disparar! ¿Pero quién son? ¡Es Adam Smasher! Pero si a este lo maté En la otra vida ¡Johnny! ¡Mírate! ¡Johnny! ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡La puerta está cerrada! ¡Pero no aguantará! ¡Corre, Johnny! ¡Como el viento! ¡Vamos! ¡No me sueltes, por favor! ¡No! 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 Sálvenme por favor Siempre conscientes Médicos No me quiero ir Intentémoslo una vez más Dos compañeros ¿Quiénes son? ¿Cómo te hiciste con el material fisionado? No sé ni quién soy yo ¿No le vas a dejar al poli bueno de ahí? ¿Qué meta pasa? Venga ya Opa ¿A qué organización terrorista perteneces? Hubo tipo de material fisionado El jefe no parece muy contento con tu curro Pero si este lo mató el hijo ¿Qué son dos robots? ¿Qué está pasando? Joder Lo he conseguido Mi marido murió en esa torre Pero hay destinos peores que la muerte Oh no No, 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 no No quería que palmar a nadie ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura Business El jefe no me dice ¿Por qué no partíaco? No, 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 no lo atreve ¿Quién es? ¿Qué 3 No, 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 no... me hizo la tumba rompecuellos bueno y esto ha sido todo espero que les haya gustado y vamos a seguir haciendo más de estas revisiones y vistazos del na cyberpunk en nice city